Hey gente, ¿qué tal? Hace unos meses sacamos un vídeo. Un vídeo sobre cuál era el mejor ordenador para estudiantes, pero lo cierto es que a día de hoy eso ha cambiado. Antes de continuar, os debo advertir de que este no es un vídeo para todos, y con esto no quiero decir que seamos racistas, sino que no todo el mundo va a poder acceder a este ordenador, porque vale bastante dinero. Pero tal y como ponen el título, para nosotros es el mejor ordenador para estudiantes. Si buscáis algo económico, que es lo normal si eres estudiante, ya tenéis otros vídeos en el canal, como los que os voy a dejar aquí arriba en las tarjetas. Pero aún así yo creo que es una buena idea quedarse y ver el vídeo, puesto que este es el principal modelo a seguir y más o menos a lo que la mayoría de gente debería tender a la hora de comprarse un portátil. Como siempre, si tenéis alma en ese cuerpo hueco, podéis dejar un like si os gusta el vídeo. Y si ya os habéis levantado pensando que sois un espíritu evangelizador de infieles, le podéis dar al botón de suscribirse, que nos llena de alegría y nos hace creer en algo más después de la muerte. La Surface Laptop 3 ha salido al mercado hace apenas un mes y es uno de los portátiles más impresionantes que hemos visto desde hace mucho tiempo. He de decir que no es para todo el mundo. Si lo que necesitas es potencia de procesado o gráfica, es mucho mejor que te vayas a un portátil gaming o más especializado en este tipo de tareas. Pero para el resto puedo decir, sin temor a equivocarme, que es lo mejor que puedes tener para el día a día. Eso sí, las cosas no salen gratis. Y como de costumbre en este canal, vamos a hablar primero de los precios. Unos 1450 para la versión de i5 con 8 GB de RAM y SSD de 256 y 13,5 pulgadas. Y 1650 euros para la versión de 15 pulgadas. Sí, no es barato. Ya lo veníamos advirtiendo, pero si llegáis al final del vídeo, haremos un par de comparaciones a ver si os parece tan caro comparado con otros dispositivos. No sé a qué me podría referir con esto. Como podéis estar viendo, estamos ante un ordenador simple, bonito y elegante. Probablemente con el mejor diseño, al menos bajo mi gusto personal, que hay en ningún portátil. El acabado en negro mate es especialmente impactante. Bueno, pero ¿por qué hemos dicho que es el mejor ordenador para estudiantes? En primer lugar, es ligero, compacto y extremadamente fino, así que es perfecto para llevártelo a cualquier parte. Ya sea al trabajo, a la universidad o yo que sé, a pasear si tus padres no te dejan tener un perro. La Surface Laptop 3 tiene una relación de pantalla de tres medios, que es una cosa poco usual en los portátiles, pero que facilita el trabajo de ofimática y demás cosas, que es para adivináis qué... Sí, para lo que vais a estar usando este portátil. La calidad de construcción y materiales están a otro nivel que muy pocos pueden alcanzar. Si tuviera que ser sincero, diría que solo un MacBook está a su nivel. Recordad que aquí no estamos hablando de potencia, sino de lo resistente que es el portátil y la calidad de materiales que este presenta. Si algún día necesitáis sacar un clavo y no tenéis un martillo cerca, igual os puede servir. Ahora bien, hemos llegado a una zona un poco intrincada, y es que puede que sea mejor versión la de 13,5 pulgadas que la de 15 pulgadas, simplemente por el hecho de que estos presentan procesador Intel, mientras que los de 15 pulgadas tienen AMD. No me malinterpretéis, no es que los procesadores de AMD sean malos, pero los de Intel son más actuales y funcionan mejor en tareas que requieren procesamientos multinúcleo, como podría ser Premiere o After Effects. Y por encima de todo esto está el ahorro de batería, que es la parte más notable y que sí beneficia a todos los usuarios. El mismo ordenador con un Intel puede llegar hasta durar una hora más que uno con AMD, pero todavía existe una opción para aquellos de vosotros que queráis uno de 15 pulgadas y que tenga Intel. Y es que Windows sí que los fabrica, pero solo para empresas. Esta es una extraña decisión, pero si tenéis la suerte de poder acceder a estos modelos, son bastante más recomendables que la versión normal. Vamos ahora con el apartado multimedia. Probablemente el más importante y en el que la gente más se fija a la hora de coger un portátil. En primer lugar la pantalla, que aunque su brillo no sea el mejor, sí tiene otros muchos factores positivos, como una gran resolución y unos colores bien balanceados, unos bordes bastante pequeños y lo mejor de todo, simétricos. La simetría es importante, especialmente para una persona como yo, que tiene serios problemas cuando ve una cosa que podría ser simétrica y que no lo es. Otra cosa buena que tiene la Microsoft Surface es que la pantalla es táctil. La verdad es que esto a mí no me dice mucho, porque entre otras cosas yo no lo voy a usar, pero entiendo que a otras personas sí que les pueda interesar. Otra de las cosas que consideramos como apartados multimedia son el teclado y el trackpad, que ya os advierto que cumplen más que de sobra. Pero vamos a entrar en detalles, como no. En primer lugar el teclado, que funciona bien, es robusto y de buena calidad al igual que el resto del ordenador. Y que por lo general funciona muy bien y que estamos seguros de que muchos de vosotros os encantará. Y ahora una de las cosas más infravaloradas pero más importantes en un portátil. El trackpad. Siento mucho no decir mucho más, pero es que es simplemente perfecto. Microsoft ha hecho un gran trabajo y de nuevo tenemos que decir que las diferencias entre la Surface y el MacBook son casi mínimas y en este apartado eso no es una cosa mala, puesto que Apple otra cosa no, pero sus trackpads son de lo mejor que hay. Si juntamos estos tres últimos factores nos daremos cuenta de que estamos ante una de las mejores opciones para consumir contenido multimedia. No, este no va a ser un ordenador para editar vídeos o para procesos gráficos exigentes, ni vas a poder jugar a los últimos juegos con sus configuraciones a lo más alto. Pero lo que sí que podemos decir es que es el ordenador más cómodo que vas a encontrar. Literalmente, si después de esto sigues teniendo problemas para empezar a ponerte a trabajar, queda confirmado que no tienes remedio. Lo hace todo mucho más sencillo. Ya ni necesitas poner la contraseña. Lo abres y él solito se encarga de hacerte el reconocimiento facial y acceder a tu sesión. Lo único que le falta es meterte a la cama y darte un besito de buenas noches. Encima de esto, la experiencia de usuario, ese concepto tan etéreo pero que más o menos todo el mundo entiende, es de lo mejor que puedes tener en un portátil. Puede que no tenga la velocidad o la potencia de otros, pero el trackpad junto con los drivers de Windows Hello, el excelente teclado y la pantalla táctil lo convierten en un placer cuando estás trabajando en él. Y antes de pasar a las cosas malas, un par de cosas buenas. En primer lugar, aunque no veáis ningún altavoz, lo cierto es que el sonido sale a través del teclado. Microsoft dice que si es una tecnología nueva, bla bla bla. No sabemos si será un estándar dentro de unos años, lo que sí que sabemos es que suena bastante bien. Y por último, el cargador magnético, que funciona muy bien y que carga el 80% de la batería en menos de una hora. Ahora bien, también tiene sus cosas negativas y si me preguntáis a mí, yo no me compraría este laptop. Pero ya sabéis que desde Crytik somos un poco esclavos de la calidad precio. Y como no, este es el primer punto negativo. Ya lo hemos dicho al principio, pero que queréis que haga, me sigue doliendo pagar tanto por un portátil. Otra cosa mala son los pocos puertos que incluye, no tiene lector de tarjetas SD y tan solo un USB tipo C, que ni siquiera es Thunderbolt. Thunderbolt para los que no lo sepáis, es un protocolo de transferencia de datos para que todo vaya mucho más rápido. ¿Lo entendéis? El rayito, rápido, eso. Y puede que esto en un ordenador de 13 pulgadas se pueda permitir, pero definitivamente el de 15 pulgadas tiene carencias en este aspecto. Durante todo el vídeo está comparando este portátil con el MacBook Pro, y lo cierto es que no es porque sí. Esto, al igual que todo en la vida, tiene un plan superior detrás. Y aquí hemos llegado. Cuando mis amigos, o vosotros, que también sois mis amigos, venéis a mí preguntándome, ¿debería comprarme un Mac? La respuesta, salvo en contadísimas ocasiones, es no. No es porque los ordenadores de Apple sean malos, obviamente no lo son, sino porque con lo que vale uno te puedes cambiar el portátil dos veces teniendo especificaciones superiores en la mayoría de apartados. Pero ahora el dilema que nos asalta es si esto se puede aplicar a la Surface. Puesto que tanto en construcción como en especificaciones y comodidad son prácticamente calcados. Son los ordenadores que buscas cuando te sobra el dinero y quieres algo cómodo. En el caso del MacBook, como os he dicho, la enorme diferencia de precio marca la diferencia. Pero si nos vamos a la Surface, las cosas no están tan claras. Estamos hablando de que el mismo ordenador es casi 1000€ más barato. Y ahora sí que puede existir la duda de, ¿me compro este portátil? O ¿me compro la Surface, que tiene unas especificaciones un poco peores y que vale un poco más, pero es mucho más bonito, resistente y con algunas funciones que no tiene el resto? Pues esta decisión ya depende de cada uno de nosotros amigos, así que esperamos haberos dado suficientes datos para que podéis valorar si os sale rentable o no. Este ha sido probablemente el mejor portátil para estudiantes sin tener en cuenta el apartado del precio. Pero como muy poca gente puede dejar de lado este apartado, os diré que todo este vídeo es una gran estupidez. Y lo que sí que podéis hacer si estáis buscando algo parecido es compraros el Xiaomi Laptop Pro de 2019. Si queréis saber el por qué, estad atentos a la próxima semana, donde sí comentaremos el mejor ordenador para estudiantes. Ahora que ya tenemos las cosas claras sobre a qué debería aspirar un portátil de trabajo, ya podemos adentrarnos hacia cuál es el mejor teniendo en cuenta el apartado del precio. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis reflejarlo dejando un like ahí abajo. Pero para lo demás, os deseamos que paséis un bonito día, tarde-noche o solsticio estival. Y os esperamos en la próxima, chavales. Chao, chao. 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 Chao.